Hoy es el 6 de mayo, ¿no? ¿Hoy es el 6 de mayo? Sí. ¿Sí? Hoy es el 6 de mayo. Ayer, ayer fue el 5 de mayo. Sí. Hoy es el 6 de mayo. Ayer fue el 5 de mayo. Y clase, 5 de mayo, 5 de mayo es importante. Ajá. Un momento, baja la mano, baja la mano, baja la mano. Eduardo dice que el 5 de mayo es importante para, para New Jersey. 5 de mayo es importante para, Brasil. No. 5 de mayo es importante para, no, para México. 5 de mayo es importante para México. Atención, atención, baja la mano, baja la mano. Ok, 5 de mayo es importante para México. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, atención, 5 de mayo es importante para México. 5 de mayo es importante porque en 1862, ok, en 1862 había una, a ver, México, México, México contra, México contra, México contra Francia. Francia. Ok. México contra Francia. Había una, una batalla. Una ba, batalla. Batalla. Había una batalla, ok. En 1862, había una batalla entre México y Francia. México no tenía mucho. México estaba pequeño, ¿no? Pequeño. Francia. Oh, wow. Francia. Oh. Francia era fuerte. Y Francia era grande. Y Francia tenía mucho dinero, mucho dinero. México, no. México era muy pequeño, ¿ok? Pequeño. Pero, en 5 de mayo, en 1862, había una batalla. Una batalla no en Vineland, New Jersey, no en Camden, New Jersey, no en Filadelfia. Una batalla en Puebla, en Puebla, México. ¿Ok? En Puebla, México. Ese día, el 5 de mayo, 1862, México pequeño, Francia grande. Pero México, México. Clase. ¡Méjico ganó! México ganó. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Y Francia, oh, Francia perdió, México ganó, Francia perdió, México ganó, Francia perdió, México ganó la batalla, México ganó la batalla el 5 de mayo 1862. Ok, importante. Ahora, 5 de mayo, 5 de mayo en 2014, ok, 5 de mayo en 2014 es una celebra, celebración, una celebración. 5 de mayo en 2004 es una celebración. ¿Una celebración de qué? Una celebración de la cultura mexicana. Una celebración de la cultura mexicana en los Estados Unidos. ¿Ok? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo te fue, José? ¿Tu mano duele? Sí. Mi mano duele. Mi mano duele. Adiós, José. Empuja el botón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!